¡Buenos días! 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 ¿Cómo va la mañana? ¡Buenos días! Bueno, esperamos que lo estéis pasando todos y todas muy bien. Es una mañana para disfrutar. Sabéis que hoy celebramos el programa de Educación Vial con todos los centros educativos que tiene lugar durante todo el curso y hoy lo celebramos con todos vosotros y vosotras para hacer un cierre especial, un cierre festivo donde pasarlo bien. Es muy importante la Seguridad Vial para nosotros y nosotras y hemos querido que aprendáis muchas cosas con nuestros compañeros y compañeras, los agentes de Policía Local. Para ellos os voy a caer en primer lugar un aplauso. Y os voy a pedir otro aplauso. ¿Me ayudáis? El otro aplauso es el más importante. Es para todos vosotros y vosotras. Pero habéis participado también como lo habéis presentado en todas las clases. ¡Venga, que se vaya fuerte! Bueno, no me quiero entretener porque estoy segura que estáis esperando recibir los premios. ¡Viva! ¡Muy bien! Simplemente quiero agradecer a todos nuestros profesores, profesoras, a los centros educativos que un año más hayan participado activamente en este programa para mejorar la Seguridad Vial en nuestra ciudad con los más importantes, que sois vosotros. Muchísimas gracias por participar y os dejo con nuestro alcalde, con Manuel Robles. ¡Muchas gracias! Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Yo voy a ser muy breve porque, como bien ha dicho la concejala, pues estáis esperando lo que son los reconocimientos y los premios. Pero no quería dejar escapar esta oportunidad para agradecer a todos los centros de Fuenlabrada que han participado en algo tan importante para nosotros como es la educación vial. Nuestro objetivo es que desde pequeños conozcáis y cómo moverse por la ciudad los peligros que entraña si no se utiliza bien y, en este sentido, pues agradecer a todos los centros que han participado. Y, por supuesto, a vosotros y vosotras por seguir colaborando, seguir trabajando por algo tan importante. Pero yo me quiero sumar, en este caso, a las palabras que también ha dicho la concejala para que demos un fuerte aplauso a nuestra policía local, que se lo merece por el excelente trabajo que está haciendo en nuestra ciudad. Así que espero que hayáis pasado y que paséis una mañana agradable. Y ahora, ya sin más, me despido. Vamos a pasar a los premios. Y los premios son para todos vosotros que habéis participado. Pero habrá un reconocimiento para aquellos centros y aquellos chicos que hayan colaborado también. Así que, nada más, salud, felicidad y que saquéis buenas notas. ¡Aplausos!